Hola, buenas. Bueno, estoy haciendo este vídeo simplemente para informaros un poquito de cómo va el tema de Yuji. Hay mucha gente que está interesada y hay mucha gente que está apoyando y ayudando y yo creo que lo mínimo es de viva voz, de vez en cuando, poner un vídeo. Lo primero deciros que después de pensarlo mucho, pues hemos decidido ya dejar un poco de lado lo que es pedir ayuda al gobierno de España o a la Casa Real, porque vemos que no lleva a ninguna parte. Me reitero en que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores nos recibieron muy bien, con muchísima educación, pero bueno, han pasado meses y como vemos que no hay ningún paso hacia adelante, pues nos sentimos un poquito engañados. Yo no sé si es porque era año electoral o por qué, pero bueno, nos recibieron, nos hablaron muy educadamente y hasta ahí, hasta ahí llegó la cosa. Y por parte de lo que es la Casa Real, pues se han mandado cientos de miles de mensajes, tanto en lo que es el libro de entrada de la Casa Real como lo que es Twitter. Se han mandado mensajes por televisión, por vídeo, por radio, por prensa y bueno, pues supongo que tendrán cosas más importantes que hacer o simplemente que mis hijos españoles, pues a los reyes les importa una mierda. Pero bueno, tampoco voy a recriminar porque tampoco es cuestión de eso. Mucha gente dice que, y con razón, que el gobierno de España y la Casa Real está para ayudar a los españoles, no a una tailandesa. Y tienen razón, como digo, pero yo desde el principio me centré en pedir ayuda a la Casa Real, pues porque desde Casa Real a Casa Real sería muchísimo más fácil a nivel privado, pues una llamada o de alguna manera intentar solucionar el problema. También hay que decirlo, yo soy español y mis hijos son españoles, entonces estamos luchando por liberar a su madre, sí, que esta tailandesa sí, pero mis hijos son españoles. Y siempre pensamos pues que la Casa Real española pues estaba para ayudar a los españoles, en este caso mis hijos y yo somos españoles. Pero como digo, pues tendrán más cosas que hacer, más importantes o simplemente les importará una mierda el tema. Con lo cual, simplemente dejar de mandar mensajes por Twitter o por la entrada de la Casa Real o al Ministerio de Asuntos Exteriores porque no merece la pena. Y es una pérdida de tiempo, entonces nos vamos a seguir centrando en lo que es, veis la web, que alguno si no ha firmado y quiere firmar, pues puede firmar en esta web. A ver, nos centramos en las firmas, firmas que vamos a recoger, vamos a intentar recoger un millón. Y ya he hablado también, hemos hablado con la embajadora de Tailandia en España, que sí, que nos ha ofrecido su ayuda y una vez que tengamos las firmas que queremos, se las daremos a ella y ella se las remitirá al gobierno que actualmente está en Tailandia. O sea, vamos a seguir intentando acercamientos con el gobierno militar, a ver si de alguna manera podemos llevar los papeles a un juez que sea decente y que los mire. Y como os digo, tenemos que dejar ya de marear la perdiz con el tema del gobierno de la Casa Real en España. Pues porque lo que yo no puedo hacer, lo que no podemos hacer es esperar a que alguien coja un teléfono cuando le dé la gana o cuando quiera. Es decir, Yuyi está sufriendo muchísimo dentro de la cárcel, los niños están sufriendo muchísimo y parece que solamente es la gente de la calle y la gente que está apoyando los que ven la gran injusticia que hay. Parece que la gente que tiene poder, pues no ve que es una gran injusticia. Y estamos con lo mismo. Siempre me van a decir lo mismo, Yuyi está irlandesa. Yo siempre voy a decir lo mismo. Mis hijos son españoles y yo también. Entonces, como a mí se me dijo que la Casa Real Española está para ayudar a los españoles, lo he intentado, no se ha podido y ya está. Seguiré diciendo que viva España y mientras la monarquía esté en España, seguiré diciendo que viva el rey. ¿Vale? Pero hasta aquí. Más cosas, como os digo, vamos a seguir intentándolo con el gobierno aquí, intentando hacer un acercamiento para que lleguen esos papeles de la apelación antes de lo que nos han dicho a un juez decente y también vamos a pedir ayuda en otros países, vamos a pedir ayuda en derechos humanos y lo que vamos a hacer es intentar sacar a Yuyi cuanto antes porque está en unas condiciones realmente deplorables, inhumanas y lo peor es que sabe que está metida en una cárcel de manera injusta. Es decir, mucha gente pone en internet gente que le falta corazón. Ah, a ver si la Yonki se muere, no sé qué, no sé cuánto, está porque se lo merece. Bueno, cada uno que piense lo que quiera. Yo ya expuse cuál es el tema. Lo he expuesto públicamente tanto en Tailandia como en España. Y realmente ya se están viendo cosas que pueden ir haciéndose, que nos pueden ayudar, pero el gobierno actual que está aquí tiene tantísimos casos de corrupción que Yuyi es un caso más. Entonces lo que estamos intentando hacer es acelerar el proceso para que pueda salir cuanto antes. De todas formas, no empecéis ahora a mandar mensajes ni a Casa Real ni a Exteriores ni nada diciendo cabrones o esto o lo otro porque no, porque es que no merece la pena. O sea, yo he pedido ayuda, no la han ofrecido, pues ya está. Es decir, no es su obligación, como mucha gente dice, porque van a ayudar a una tailandesa. Yo digo lo mismo. Yo soy español y mis hijos son españoles. Pero dicho esto, simplemente muchísimas gracias de corazón a todos los que estáis ahí. Como os digo, los que no hayan firmado y quieran firmar, aquí está la web. Es entrar y firmar digitalmente y todas estas firmas se van a entregar al gobierno. Pues un poquito de presión, porque aunque mucha gente dice que no hay presión, aquí en Tailandia sí se han conseguido cosas con Change.org, pues porque está mirando... Es un país que mira mucho estas cosas de cara al exterior, sobre todo por turismo y todas estas historias. Entonces, pues vamos a seguir metiendo esa presión, siempre de manera legal. Y esperemos que Yuyi pueda salir cuanto antes, porque si no sale pronto, pues saldrá en una caja de pino. Y bueno, y es lo que hay ahora mismo. Vamos a seguir luchando. De nuevo, gracias de todo corazón a todos los que estáis ahí, todos los que estáis apoyando. Y en cuanto pueda, os seguiré diciendo lo que va pasando y noticias que van pasando a través de las redes sociales. ¿Vale? Pues venga.